... ...pues primero agradeceros que estéis aquí los medios de comunicación... ...os tenemos que atender como ya sabéis en el exterior... ...de nuestra área de festejo y participación ciudadana que la tenemos ahí... ...pero la verdad es que estamos encantados de hacerlo aquí... ...porque bueno, es otra manera de también de trabajar ¿no?... ...y de atenderos... ...pues a mí me toca la parte de explicaros un poco por qué hemos convocado... ...hemos convocado para darle en este caso a la Asociación de Mundo Acoge... ...aquí está Ana Fiñana, su presidenta... ...la recaudación que obtuvimos con todas aquellas actividades... ...que se hicieron en el mes de agosto... ...sabéis que hubo, se realizó el cine de verano... ...y bueno también tres actividades... ...en las que se recaudó un total de 1.258 euros... ...y que van a ir íntegramente a, como digo, a la Asociación... ...la decisión de que fuese para Mundo Acoge... ...pues una decisión tomada por unanimidad en la comisión de festejos... ...en la última comisión que tuvimos... ...en el mes de septiembre se decidió... ...bueno, que es una asociación... ...no tengo yo que deciros todo lo que hace la asociación... ...y con Ana a la cabeza, ¿no?... ...pero es una asociación muy solidaria... ...trabaja mucho por y con los demás... ...y sobre todo con personas muy vulnerables... ...estamos pasando por una etapa... ...muy complicada y muy mala... ...durante estos últimos meses... ...y ellos realizan, la asociación realiza una labor encomiable... ...que creíamos que teníamos que compensarla de alguna manera... ...por lo cual, para nosotros todo el elogio para la asociación... ...pero también me toca dar las gracias... ...que además nos acompaña aquí a Antonio y a Juanma... ...de Bowling y de Ludiesport... ...bueno, porque gracias a ellos... ...todas esas actividades que se realizaron... ...colaboraron con nosotros... ...para que fuese todo completamente, fuesen un éxito... ...saliese todo bien... ...y que además, vuelvo a recordar... ...que cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad... ...que se ocuparon muy mucho de que eso fuese así... ...y por lo tanto, a mí lo que me toca es darle las gracias a ellos... ...y sobre todo, a Ana, pues por la labor solidaria... ...tan enorme que está realizando. Bueno, pues yo agradecer en primer lugar a la comisión... ...que nos eligió como asociación para hacer este donativo... ...y a todas aquellas personas que tuvieron esta gran iniciativa... ...porque si bien, es verdad, como decía Usi... ...que son tiempos difíciles, muy difíciles para todos en general... ...pero siempre hay colectivos que son especialmente necesitados... ...y que en estas situaciones, pues se ven todavía más vulnerables... ...y en situaciones más difíciles. Desde Mendoacuje continuamos con nuestra tarea día a día... ...pese a las dificultades que estamos teniendo... ...y tratamos de llegar al mayor número de personas... ...no solamente trabajamos con personas migrantes... ...desde hace un tiempo, sino con colectivos vulnerables en general... ...os pongo por ejemplo, que ahora mismo estamos desarrollando... ...un programa en Zonas Desfavorecidas y en El Cerro... ...en Arrayanes y en dos o tres sitios más... ...con lo cual llegamos a colectivos diversos... ...y todos pues muy, muy vulnerables... ...con este dinero nos va a dar un poquito de oxígeno... ...porque estamos de verdad bajo mínimo... ...y vamos a poder continuar unos meses nuestro trabajo... ...esa puerta que todas las mañanas se abre... ...mientras no lo permita la salud pública... ...y atender a las necesidades que se vayan planteando. Muchísimas gracias Auxi... ...y espero que seas de portavoz al resto de la comisión... ...por habernos elegido. Gracias.